Y tenemos a través del IFAI información de las zonas arqueológicas y entonces pedimos a Lina que ahora sí trabaje, que haga su función y rescate en las zonas arqueológicas porque es parte de nuestro patrimonio que vamos a tener más adelante. Con lo que ustedes obtuvieron, ¿qué es de los datos duros? De los datos duros son, bueno hay tanto en el norponiente como en el nororiente zonas arqueológicas importantes que deberían de ser rescatadas, conocidas, o sea yo lo conozco a través del IFAI y tengo los planos y todo, hay zonas arqueológicas. Y además la propuesta sería, pues ¿por qué no aprovecharlas? En Estados Unidos o en otros países se ven pequeños desarrollos de comercios locales, indígenas con una pequeña placita y al mismo tiempo, pues ni siquiera es por una arqueológica, o sea lo que tienen los antiguos, ¿no? Un pedacito, ¿por qué no proponer eso? Sería más beneficioso, ¿no? ¿Para qué queremos llegar antes o matarnos antes? Ahora decía la titular del jurídico de Lina que eran pies de casa, que no tenían ningún valor. No, 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 para nada, se ven ahí inmediatamente, bueno clásico de que quieren desconocer para, bueno para X cosa, pero se ven luego, se ven aparte y hay un estudio, hay un levantamiento, se sabe dónde están las zonas arqueológicas y ahora pues las pueden localizar hasta satelitalmente, no hay ningún pretexto. Es decir, ellos saben perfectamente qué hay ahí. Sí, y además está registrado en patrimonio, en el patrimonio de Lina, entonces no hay por qué negarlo, ¿no?